Fíjame también con los buenos Con los buenos barra Los que más juegan Pero sí ¿Qué es la meta de los All Stars? Unos torneos de Pokémon que hacemos ¿Qué hace el Fropa o el 2? Ah, vale ¿Otra vez el puto Román, tío? Joder, qué locura ¿Crees que hay más nivel en NA? No tengo ni idea ¿Qué hago, tío? Es que este pavo me está goceando No lo puedo esquivar las Qs ni nada Y no es que sea malo Es simplemente que me aburro jugar contra él Ayer lo tuve que... Bueno, ayer Antes de ayer tuve que jugar por lo menos 5 veces contra él Pero sí, vamos a decir que sí Que hay más niveles en NA Oh, fuck Pensaba que me iba a seguir pegando No sé si me da para matarlo, la verdad A ver si me da... Y a último momento cambia a Slashis con la raza Sí Eso mismo voy a hacer, drope Bueno, vamos a cambiar la build Y vamos a hacer el amplifier de primero Bueno, el segundo Primero hay que hacer el Fropa o siempre Por lo que sea A mí me cogen un Fropa o de primero Y parece que tengo 0,5 ataque split Pero si me lo pilla Pero si me lo pillo yo Vaya locura, tío Espera, seguidor No, si ya, ya Si... Si lo tengo baneado a este tío de elección El saludito se tomó la justicia por su mano Bueno, que lo iba a banear yo Vale, buena kill No me gusta nada, tío El ataque en fin que tengo con esto Pero bueno Ennivear el F6 al 5 Motivo de Burman ¿Le dio F6 al 5? Casi todas Va, joderme los resubidos, eh, campeón No te preocupes Que los voy a subir igual Que a la gente le gusta Vale Vamos a hacer cofres ¿Hola? ¿Por qué coño no podía pegar? ¿Qué dice combat? Bueno Bueno, vamos a pillar esto Mmm... Veré Oh, yo Uy, el poke Al red up, supongo Voy a retrasarlo Y a ver si me lo puedo pillar Si lo mato, pues Me la haré ya No sé si puedo divear Voy a hacerme el red y ya Y va, que va por el amplifier Y luego no sé qué hacerme ya El exe, supongo Y luego un silver branch No sé si llego ya Al attack speed Voy a hacerle caso al saludito Y no me voy a comprar Ni Cheval Ni el Serrate Bueno, el Serrate Si estoy contra físico Supongo que sí Pero vamos a no hacernos el Echeval Aunque a mí me gusta el ítem Porque me da buen attack speed Pero sí que es cierto Que en la partida anterior Lo he sentido Semi-useless En fin Vamos a pillar esa vaina ya Vamos a pillar el Uy, ¿esto qué es? Vamos a pillar esas dos Ah, no ¿Cuánto attack speed tengo con esto? A ver Uno con ocho Más el exe Supongo que me subirá A dos con algo Nada, voy a necesitar más attack speed Porque el silver branch No me va a subir a Creo que con el silver branch No voy a subir a Claro, tío Es que aquí tengo el berserker O sea, de normal Tengo el berserker Y la quito No sé Bueno, me haré el kusari Y ya está Pero es que no necesito Ni defensa, creo Cuando juego con Amaterasu No sé por qué Ha insta-bulteado O sea, podría haber Hodeado un poco, creo Pero bueno La verdad que me está gustando Jugar a Amaterasu Últimamente Luego de jungla Tener a last brush Significa tener a alguien Que es mejor que tweak Pero que tampoco O sea, me refiero Jugar con labbra está muy bien Porque es el típico jungla Que no mira Entra todo el rato Y si tiene que morir Por el equipo muere Es como tweak Pero mejor Y... Y ya está Y luego Nika Que sí que perfectamente Podría ser El mejor player El mejor... Ay, me quedé con El mejor solo, perdón Aunque bueno También había Otros players buenos En ese... En ese torneo Solar Troll Final K También Aunque bueno Final K No es que jugarse Muy bien La verdad Bueno, partida contra Kronos Deberíamos perder Pero bueno Si consigo abusar Lo suficiente en early A lo mejor ganamos Los jungla suelen pegar DKB Los que no lo hacen Marcan la diferencia No estoy de acuerdo Tener a labbra En tu equipo No te marca la diferencia Es simplemente Que tenía Tenía A Nika Que Si los combinamos Hacían muchos espacios juntos Y tal Pero De verdad No doy nada A ti Pero si Por ejemplo Adapting Que es muy mirón A veces No hizo nada Una partida 3-14 Que es ahora Tu diferencias Ya Y a quien tienes En la solo Marquito Picho Avídate de ti Por tu culpa Mucho mejor Mucho mejor Bájate Dos tonitos No se motiva después Para cancelarme El back O algo Hostias Un chronos De primero No me ha dado Me cago No se si No se si lo mataba Me guardan Un poco De manada Por si El tío Me blinquea En la cara No se si No se si Puedo invadir Voy a invadir A ver si el tío Me blinquea Pensaba que se quedaba Uno A ver Le ulté En vez de saltar No Si no le guiaba Quería que iba en el 3 ¿Para qué coño Quiero ulté Tengo full slow No se iba a ir No me ha dado tiempo Voy a hacerme Voy a hacerme Un early Un early X X X X X X X X X ¿Qué es esto? 2200 Vale Vámonos Fail not de una Eso estaba pensando Tío Fíjate En eso estaba pensando A ver si le puedo A ver si le puedo Bajar la ulti Joder Rápido A ver si le puedo Matar aquí Ahí Ahí Chavito Joder Crítico Que bien Muchas gracias A ver si me va bien La ulti Con el Con el root Y tal Porque si no se me escapaba 100% No le llegaba Aunque pudiera cortar Los blinks Pero bueno Bueno en verdad Si que le podría haber llegado Creo Eh No se Quien sabe Con vea bien Fail not de bringer De una Venga Dámelo Hostia Crono full Cool No he visto esto En mi vida No se Si lo mato La verdad Joder Porque aparece tan atrás En fin A ver si le he pinkeado Aquí en la boca Nice Perfecto 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 Buena kill Me va a quedar ya Por ese rater Tengo que pillar Merly beats De momento no 1900 No es mejor Que me haga El El demon blade O que malditos No me puedo cortar Blink Joder Ya tiene ulti Joder No se A ver A ver si ahora Es el meta Actual ¿Cuántos segundos Vuelves atrás En la ulti? No se si 6, 7 u 8 No se No estoy seguro Porque dice Que me bugle A random Ok No se A lo mejor Es porque tenías El bankros En vez del Cronos No No recuerdo Cuando lo hice No creo que tenga Uy Oye tío Que mierda Está pasando Tío Porque tiene ulti Todo el rato Que le ataco Tío Es que yo Me quedo calvo Tío Que hagas algo Joder Tío A ver O sea Pues la voy Yo brother ¿Esto lo puedo robar? Sí Yo creo que sí No sé Quién será La pito La verdad Pero vaya pedazo De tonto Tío Vaya pedazo De tonto De una al diez Que poco me sale Que poco rentable Me sale Hacerme La mejora Que me quita Coulons Vale Vámonos El fail no De primero Que da Coulon Hola La pregunta Es que pasó En el game No me acuerdo Tío No me acuerdo Que pasó Para que dijera eso Muy perturbadora El warche Que me obliga A buildearme esto Si no dice Que deja De ser mi amigo La verdad Es que no sé Por qué me dice Esas cosas Pero Habrá que hacerle caso Vamos a hacer Mids Y yo Porque coño No funciona Mi stepter Tío Bueno Vamos a viajar El bringer Ya que estamos A ver A ver A ver Tendría 30 Más Vale Tendría 45 Pero cuando Ulteo Tengo más ¿No? Vale Tendría 20 Extra Creo que me renta Más el otro ¿No? Y ya Para meter Más críticos Había esto Había el red Tío Debería hacerme Algo de defensa ¿No? Igual Debería hacerme Algo de defensa La verdad De momento no Pero A ver si le puedo Tirar la torre Antes de irme Al fire Pero bueno No parece que El Kronos Quiera cooperar Mucho En esta Tarea Por lo que sea Está jugando Dentro Del fénix Vamos a robar El blue Tío Pero mira Este pavo Brother Uff Vaya Zumbada Estratosférica El pavo No se ha girado Ni a tirarme El tren Ni nada Le ha dado Al 4 Insan Brother Oye Tío Vale Vámonos Al fire Y Voy a hacerme Un hidra Mejor Así voy Full pulldown Con el blue A ver Free fire Dame esto Y Dame unas beats Esto es un poli Supongo No Pablo Muchas gracias Por esos 4 Tío Es imposible Es imposible Es imposible Loco Grande Julio Muchas gracias Por el apoyo Y yo Bueno Me sirve Supongo La verdad Que no quita más A ver A ver Déjame ganarte Ya Gracias Y yo vaya hostia No si Espérate tú Que los críticos Cuidado con los críticos Le he quitado Mil de dos básicos Cabrón Un poco se está hablando de eso